Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es martes, día 12 de marzo de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde les vamos a contar todos los asuntos y todas las noticias que merecen la pena que ustedes conozcan hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar, ya lo saben, a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León vuelven a hacer un llamamiento a donar sangre de los grupos A positivo y cero negativo. En el caso del grupo A positivo, las reservas se encuentran en nivel rojo, por lo que se recomienda y se solicita acudir a donar lo antes posible. Recuerdan, además, desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación Autonómico, que todos los días son necesarias 450 donaciones para poder actuar ante cualquier tipo de emergencia y que un trasplante de médula puede necesitar hasta 50 bolsas de sangre. Además, las reservas del grupo cero negativo están en nivel naranja, lo que supone un llamamiento a los donantes a acudir a donar durante los próximos días. En las próximas dos horas vamos a hablar de diferentes asuntos que son noticia, como decimos hoy en Castilla y León. Repasaremos la actualidad política. Escucharemos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también a representantes por parte del principal partido de la oposición, del Partido Socialista de Castilla y León. Esta mañana hemos conocido el balance de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el invierno, que va a acabar la próxima semana, el día 20 de marzo, y también cuál es la previsión de la primavera, para la que solo faltan ocho días para que comience y para que llegue aquí en Castilla y León y en todo el país. Vamos a mostrarles un documental que narra la historia de 11 mujeres migrantes que han tenido que escapar de sus países de origen y que se encuentran viviendo desde hace un tiempo en la provincia de Palencia. Un documental que se ha estrenado además con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que se celebró en todo el mundo el pasado viernes. Vamos a viajar también hasta un centro de formación profesional, donde se llevan a cabo técnicas de formación para que se comuniquen las personas sordociegas, es decir, personas que presentan dos tipos de discapacidades, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Hablaremos también con un castellano y leonés que ha sido protagonista en la gala de los Oscars, que se celebró la madrugada del domingo al lunes en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y como cada martes es habitual también la sección de Patrimonio, con nuestro compañero Daniel González, por el que hacemos un repaso a través de nuestra comunidad, de nuestra geografía autonómica, para conocer cuál es el estado de todas aquellas construcciones arquitectónicas y en qué situación se encuentran actualmente. Es la 1 y 4 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Durante las dos últimas semanas hemos hablado bastante en esta sintonía en Vive Castilla y León sobre los efectos que las borrascas de estos días habían provocado en nuestra comunidad. Hemos visto ciudades como Ávila o Segovia, cubiertas de blanco, copos cayendo en León o Valladolid, vehículos bloqueados en las carreteras por la nieve, ríos desbordados como consecuencia de las fuertes lluvias, o ramas de árboles y parques que se han cerrado a causa de las intensas rachas de viento. Estos fenómenos se han manifestado recientemente, en los últimos días, porque seguro que están de acuerdo si les digo que ha sido un invierno atípico. Días generalmente soleados, temperaturas elevadas para la época del año en la que nos encontramos y tampoco hemos tenido que enfrentarnos a varios temporales durante estos meses. Todo esto que les acabo de decir se ha confirmado esta mañana con el balance presentado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Castilla y León cierra el tercer invierno más cálido de los últimos 63 años, con 1,6 grados de media por encima de las temperaturas habituales. De hecho, durante el mes de enero se registraron anomalías térmicas que rondan los 2,1 grados, superando todos los récords en provincias como Soria y como Segovia. Y pese a las lluvias caídas en las últimas semanas, el invierno ha sido generalmente seco, con un 7% de déficit en el registro de precipitaciones. Vamos a conocer más detalles acerca del resumen climático del invierno en Castilla y León y también seguro que a los oyentes de Viverradio les interesa cuáles son las previsiones meteorológicas para la primavera que va a llegar enseguida en nuestra comunidad. Saludamos al delegado territorial de la EMET, Manuel Mora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos, señor Mora, el resumen climático por el invierno que acabará la próxima semana, como hemos dicho, el 20 de marzo. Y la principal conclusión de la EMET es muy clara. Castilla y León cierra el tercer invierno más cálido de los últimos 63 años. Efectivamente, sí, ha sido un invierno muy cálido y además a ese dato hay que añadir que los últimos seis años han sido cálidos o muy cálidos, con lo cual realmente es preocupante. Son seis años ya consecutivos. Como usted comenta, los datos son preocupantes. Enseguida vamos a ampliar esta información relacionada con el invierno, pero ¿es una tendencia que ustedes calculan que se va a seguir manteniendo durante los años que vienen por delante? Bueno, la tendencia, lo que indican los estudios que se hacen sobre cambio climático, indican esa tendencia ascendente. Eso no quiere decir que cada año sea más cálido que el anterior. De hecho, bueno, pues este año es el tercero más cálido desde, como decía, desde el año 1961. Pero bueno, no implica que cada año sea más cálido que el siguiente. Es decir, es una tendencia, se hace el promedio de esos años y sí que existe esa tendencia, no año a año, sino en un periodo más largo. Se han registrado diferentes anomalías en cuanto a las precipitaciones y también respecto a las temperaturas. Esas situaciones más llamativas se han producido especialmente durante el mes de enero, con temperaturas que han superado los récords en provincias como Soria y como Segovia. Exactamente, sí. El mes de enero ha sido extraordinariamente cálido. Tenemos registros, por ejemplo, en Soria desde 1900 y ha sido el enero más cálido desde entonces. Otras ciudades como Segovia y Ávila, los observatorios, tienen series largas y también se han superado los récords para el mes de enero. Con lo cual, para la que ha sido un invierno atípico y cálido. Pero luego, también temperaturas diarias, bueno, pues es totalmente inusual, pues más y más que ha habido a finales de enero, que han superado los 20 grados en Soria, por ejemplo, o mínimas también muy altas. Es decir, ha sido realmente singular. Estas temperaturas elevadas que han crecido de media, como hemos comentado, 1,6 grados durante el invierno. Imagino que, lógicamente, los registros, las temperaturas, esos fenómenos que se han vivido en las últimas semanas, en los últimos días, con la entrada de diferentes borrascas en nuestra comunidad, han contribuido a que quizás esas temperaturas que hayan subido no hayan sido tan superiores, pero aún así no han contribuido a paliar estos efectos. Es decir, que siguen siendo notables las diferencias de temperaturas, pese a las lluvias y la caída en los grados de los últimos días. Sí, bueno, lo que también ha sido significativo de este invierno han sido los fuertes contrastes. Es decir, ha habido episodios cálidos, que además han sido muy intensos, hay anomalías de 6, 7 grados respecto a lo habitual, que además han durado bastantes días. Y luego, a continuación, ha venido un descenso brusco y se han alcanzado temperaturas mínimas muy bajas. De hecho, en torno al 20 de enero, creo que 2021, nos afectó la borrasca Juan. Hubo unas heladas muy importantes, aparte de las nevadas. Hubo un aviso rojo en la provincia de Soria. Y cuatro días después, lo que les comentaba, en Soria hubo una máxima de 20 grados. O sea que también ha sido llamativo, ya no solo que hayan predominados episodios caldos sobre los fríos, sino que además han sido cambios injustos. Son seis inviernos consecutivos, como usted ha comentado, con subida de las temperaturas. Seis inviernos consecutivos que podemos definir, así lo hace la Agencia Estatal de Meteorología, como cálidos, más cálidos de lo habitual. ¿A qué se deben estos fenómenos meteorológicos? Porque, desgraciadamente, la sociedad ya se está acostumbrando y cada vez nos sorprenden menos. Encontrarnos con, en este caso, inviernos más cálidos, en los que hay menos nieve, hay menos lluvias y nos vamos acostumbrando a ese calor y a ese sol durante meses en los que los fenómenos deberían ser todo lo contrario. Sí, bueno, efectivamente, los estudios sobre cambio climático ya llevan muchos años adictando, además ya cada vez con más grado de fiabilidad, ese incremento de temperaturas, esa tendencia para los próximos años, debido al efecto antropogénico. Y, bueno, es algo que los científicos saben desde hace mucho tiempo y, bueno, pues yo creo que ya poco a poco va calando en los ciudadanos, porque ya son conscientes, ¿no?, de este invierno seguramente que muchos ciudadanos se han dado cuenta de que hay prendas de abrigo que se han utilizado menos que otros años, es decir, que es un invierno cálido y lo vamos notando, ya digo, los últimos seis años pues han tenido este carácter cálido, que no quiere decir que el año que viene pues sea otra vez cálido, puede ser perfectamente frío, pero sí que se va manteniendo esa tendencia a inviernos más cálidos y, en fin, años en general cálidos. A ustedes, como expertos en todos los asuntos que tienen que ver relacionados con la meteorología y usted, además, como delegado territorial de la EMET en nuestra comunidad, ¿ya no les sorprende, ya les deja de llamar la atención que se produzcan este tipo de, por ejemplo, inviernos más cálidos, con aumento de las temperaturas, con menos lluvias, o todavía lo siguen estudiando porque realmente sí que les llama la atención, aunque se venga sucediendo en el tiempo? Bueno, o sea, realmente es sorprendente. Ya digo, este año, en particular en mes de enero, pues realmente cuesta dar crédito, ¿no?, a, prácticamente todos los años batir récords, ¿no? Entonces es algo sorprendente. Lo que pasa es que hay una razón detrás de estos récords de temperaturas que es el cambio climático. Entonces, realmente es algo que cuesta creerlo, pero es así la realidad, ¿no? Ya no son datos, no son proyecciones de tendencias, sino es la realidad. Los datos constatados, pues muestran este incremento de temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, se ha producido un pequeño déficit del 7%, es decir, ha llovido menos durante este invierno. Bueno, ¿esto en qué se traduce, por ejemplo, para el campo, para los embalses, para los pantanos, aquí en Castilla y León? ¿Qué efectos tiene? Bueno, hay que distinguir la sequía meteorológica de la sequía agrícola o la sequía socioeconómica que afecta a los sectores, a la gestión de los recursos hídricos. Nosotros, la competencia nuestra, sin la sequía meteorológica, es el déficit de previsitaciones. Y, bueno, este año agrícola, por ejemplo, que empezó el 1 de septiembre, pues hay un superávit, un 25% más de lo habitual, ¿no? Es sobre todo porque el otoño fue muy húmedo y, bueno, y este invierno, aunque haya sido ese déficit del 7%, eso se considera normal. O sea, que no ha sido realmente, no ha tenido carácter seco, ¿no? Entonces, bueno, este año agrícola va bien. Lo que sí que es cierto es que, si tomamos periodos de referencia más amplios, en dos años, tres años, hay zonas, sobre todo del nordeste y del norte, que tienen un déficit de precipitaciones, ¿no? Entonces, podríamos hablar de sequía meteorológica para periodos de referencia de dos, tres años que se mantienen en algunas zonas en que estiré. Más calor, menos lluvias, los episodios fríos también han sido menores. Ha habido 36 días de helada, cuando lo normal es que en invierno haya en torno a 50-51. Durante estos ocho días que quedan de invierno y el comienzo de la primavera, ¿se esperan más heladas o que se vuelva a producir algún temporal de nieve aquí en Castilla y León? Bueno, de momento hay un periodo de estabilidad. En principio, predomina el anticiclón. Sí que habrá algunas lluvias débiles en la jornada del jueves, que aumentará la nevosidad, habrá más viento, pero, bueno, serán precipitaciones muy débiles. Y dispersas en el noroeste también podría el fin de semana. El sábado llueve también un poco, pero, vamos, muy débilmente. Lo que va a predominar es el buen tiempo, el anticiclón. Y de cara a la próxima semana se mantiene ese predomino anticiclónico. Lo más probable es que sigan subiendo las temperaturas, ya bastante por encima de lo que es habitual. Y en cuanto a la situación, bueno, pues hay un poco de incertidumbre. Sí que parece que en la mitad sur va a ser más seca la próxima semana que lo habitual, pero, bueno, para precisar, pues hay que esperar algunos días. Hay que esperar, lógicamente, a que se acerque el comienzo de la primavera, que va a comenzar, como decimos, la próxima semana, el día 20 de marzo, para realizar previsiones, predicciones más acertadas. Pero, claro, hay muchos oyentes preocupados. Señor Mora, faltan 15 días para la Semana Santa, hay gente pensando en viajar, otros que vuelven a sus pueblos, y lo más importante, las procesiones. ¿Qué previsión tienen o qué predicción pueden hacer cuando faltan 15 días para la Semana Santa? ¿Va a llover? ¿Podrán salir los pasos después de todo un año esperando? Pues para esa respuesta hay que esperar unos días. Ahora mismo faltan muchos días y, bueno, pues no es prudente hacer predicciones porque hay muchos sectores, como bien dice, implicados. Y nosotros en AMET, pues se elaborará una predicción especial para la Semana Santa, pero cuando ya tengamos garantías de ser una predicción fiable, de calidad. No ahora, pues aventurar una predicción para pasado mañana cambiarla. En fin, una predicción más allá de 5 o 6 días ya tiene un grado de incertidumbre muy grande y no son predicciones fiables. Pues estaremos, lógicamente, pendientes de esa previsión que realizará la Agencia Estatal de Meteorología cuando se vaya acercando la fecha de la Semana Santa porque, como decimos, hay muchas personas, hay mucha gente que está pendiente de lo que va a ocurrir, de cuál va a ser el tiempo, si va a llover o no, porque es una fecha señalada, marcada en rojo en el calendario, en el que todos y todas queremos disfrutar, lógicamente, de las procesiones que saldrán en todos los pueblos y en todas las ciudades de Castilla y León. Ese se le resume en un invierno más cálido, con unas temperaturas más elevadas y con un ligero descenso de las precipitaciones en Castilla y León. Manuel Mora, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en nuestra comunidad. Muchas gracias por volver a atender la llamada de Viverradio. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Es la 1 y 18 minutos después de conocer este balance, este resumen del invierno en nuestra comunidad y cuáles son esas previsiones, esas predicciones que podemos ir ya adivinando para la primavera, que está al llegar, solo faltan 8 días. Vamos a seguir con más temas, con más asuntos, que tenemos mucho que contarles hasta las 3 de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León. De lunes a viernes a las 2 y cuarto de la tarde, Castilla y León y sus gentes son protagonistas en Viverradio con Iván Álvarez. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Castilla y León en Viverradio con Iván Álvarez. Tiene sentido todo aquello que he vivido. Es más que un camino, es un llamado divino. Yo puedo ver sin mis ojos, puedo escuchar sin mis oídos, a mí nada me limita, tengo un poder infinito. El día amanece y una luz en mí me enseña el camino. El sentido de mis sentidos, sentir tus latidos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se comunica una persona con sordoceguera? ¿Y tú? ¿Te lo has preguntado? La sordoceguera es una discapacidad que surge como consecuencia de la combinación, en una misma persona, de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva. Esta realidad genera problemas específicos de comunicación y de acceso a la información, lo que conlleva necesidades especiales. Se trata, por tanto, de una discapacidad diferente, única y con entidad propia. Hoy, además, se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que afecta los ojos y que se caracteriza por una lesión del nervio óptico. En un rato, conoceremos también en qué consiste este fenómeno con nuestra compañera Lidia Veiga. Pero ahora, vamos a poner el foco, como digo, en esas personas con sordoceguera. Y para ello, viajamos hasta la provincia de Palencia. Allí, en la capital palentina, se encuentra el Centro de Formación Profesional López Vicuña, donde se imparte un ciclo formativo superior de mediación comunicativa para ayudar a estas personas que a lo largo de su vida se encuentran con infinidad de barreras para comunicarse. Y no olviden que el lenguaje debería ser universal para evitar su aislamiento. Silvia Curiel es la directora del Centro de Formación Profesional López Vicuña, en Palencia. Directora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si no me equivoco, Silvia está acompañada por alguna de las profesoras del ciclo formativo, ¿verdad? Sí, así es. Estoy acompañada por Celia de la Rosa, que es la profesora que imparte los módulos específicos de sordoceguera. Estoy con Ana Isabel Francés, que es profesora también de lengua de signos, pero es la profesora encargada de llevar las prácticas de los mediadores comunicativos. Y con Elena Aparicio, que es la profesora especialista en lengua de signos. Pues encantado de poder hablar con las cuatro, con Silvia, con Celia, con Ana Isabel y con Elena. Voy a comenzar la primera pregunta por la directora, por Silvia, pero luego ya pueden ir respondiendo en el orden que ustedes deseen. Silvia, vamos a hablar sobre el ciclo formativo para estas personas con sordocegra. ¿Cuántos alumnos forman parte en este momento del curso? Bueno, pues tenemos alumnado que está muy interesado en poder aprender estas técnicas de comunicación y, bueno, tenemos alumnado en primero y en segundo. En total, bueno, pues tenemos plazas todavía vacantes que es por lo que animamos a que las personas interesadas se puedan apuntar para aprender distintos sistemas de comunicación. tengo que aclarar que es un ciclo de grado superior y se llama mediación comunicativa. Vale, ¿y desde hace cuánto tiempo se imparte? Pues llevamos más o menos diez años porque hubo un cambio de legislación, anteriormente era el ciclo de interpretación de lengua de signos y a partir de la LOE, de la publicación de la normativa LOE, pasó a ser grado superior en mediación comunicativa e interpretación pasó a ser un grado universitario. Amplió ahora ya las preguntas a cualquiera de las cuatro la que quiera contestar seguro que los oyentes de Viverradio están encantados de poder escucharles personas con discapacidad visual y auditiva con las dificultades que esto conlleva. Vamos a poner nombre y apellidos a esas dificultades. ¿A qué problemas se enfrentan en su día a día las personas sordociegas? Hola, soy Celia. Bien, las personas sordociegas como bien has dicho antes al tener una discapacidad única se enfrentan a problemas únicos. Nosotros las personas oyentes y videntes muchas veces no podemos darnos cuenta de ellos. Por ejemplo, se enfrentan principalmente a problemas de comunicación. No solo comunicación auditiva sino también todo lo que se encuentra en el entorno. Todo lo que nosotros vemos las personas sordociegas no pueden verlo. Por lo tanto, esa falta de comunicación les afecta a su día a día y a su nivel de autonomía. Además, la comunidad de personas sordociegas es muy heterogénea. Por eso, cada persona sordociega puede tener diferentes dificultades en la vida diaria. ¿Cómo se comunican estas personas? ¿Qué técnicas se imparten en el ciclo, en este ciclo superior para poder comunicarse con este tipo de personas, con estas personas con discapacidad auditiva y visual? Como he dicho, las personas sordociegas al ser una comunidad muy heterogénea y tener diferentes tipos de nivel de sordocieguera, pues pueden utilizar desde sistemas de la lengua oral adaptada hasta sistemas de la lengua de signos y dentro de la lengua de signos existen diferentes tipos de adaptación de esa lengua de signos. Dado que la lengua de signos es visual, una persona sordociega que no ve debería utilizar una lengua de signos apoyada y que sea táctil para que con el tacto lo pueda discriminar. Un sistema no alfabético por el cual la persona percibe el mensaje a través del tacto y claro, aquí aparece también es muy importante la figura del intérprete, ¿no? ¿Es clave en este tipo de formaciones? No, en realidad hay que diferenciar bien los dos perfiles. Como ha comentado Celia, el grupo de personas sordociegas es un grupo muy heterogéneo y tenemos personas sordociegas con niveles de competencia diferente. Hay personas sordociegas mucho más autónomas que sí que requerirían la figura de un intérprete porque simplemente necesitan un puente comunicativo, pero hay un amplio porcentaje de personas sordociegas que necesitan cierto apoyo, ayuda en cuanto a conseguir su autonomía y para ello pues necesitan la figura del mediador comunicativo que es el que de alguna manera ayuda, facilita, intenta hacer accesible la información a la persona sordociega para que sea lo más autónoma posible. Entonces ahí es la diferencia de perfil y el alumnado que viene al ciclo de mediación no solamente aprende los sistemas de comunicación que utilizan las personas sordociegas, atiende también a personas sordas y a personas que tienen dificultades comunicativas, por ello aprenden un amplio abanico de técnicas comunicativas. Y en el caso de este mediador comunicativo ¿qué tipo de perfiles se están encontrando? No sé si son personas jóvenes que cada vez se interesan más por aprender este tipo de formaciones, si hay más mujeres que hombres o es al contrario, ¿qué tipo de perfiles se encuentran? Bueno, pues como suele ocurrir en la mayoría de las profesiones de ámbito social y asistencial, pues la mayoría del alumnado que se matricula son mujeres, son jóvenes y cada una de ellas por distintos motivos, pero principalmente es por su necesidad de involucrarse más en otras realidades diferentes a las que viven cada día, es decir, atender a personas que necesitan de un profesional para conseguir esa autonomía, entonces tienen un espíritu de ayuda social, de acompañamiento y sobre todo el interés principal en un principio es aprender lengua de signos, luego viene todo lo demás. ¿Y cómo es ese proceso, ese feedback entre los mediadores y las personas con sordoceguera o con la discapacidad que presenten en cada caso sobre todo si está más o menos pronunciada? ¿Se establece rápido esa confianza? ¿Es un proceso que también requiere de otros términos como por ejemplo la empatía o cómo se establece todo ese tipo de proceso y de feedback? Bueno, como el grupo de personas sordas y el de sordociegas es tan heterogéneo no es lo mismo enfrentarte a una persona con una sordoceguera congénita que tienes desde el nacimiento que allí el mediador comunicativo tiene que trabajar mucho el que la persona sordociega acepte a ese nuevo profesional no es lo mismo aquellas personas que han nacido sordas y se han quedado ciegas o viceversa entonces en ese sentido pero evidentemente la empatía es básica porque dado que tiene tantas dificultades comunicativas es necesario imprescindible que el mediador comunicativo sepa cómo se comunica cómo piensa y cómo vive la persona sordociega es básico comentaban que lógicamente las personas sordociegas tienen dos barreras la de la comunicación y también la del movimiento esto no impide que puedan llevar una vida autónoma pero por ejemplo cuando están fuera del centro cuando están realizando su día a día para llevar a cabo labores que nosotros interpretamos lógicamente como básicas por ejemplo hacer la compra tomar un café en un bar ir al médico las personas que tienen la discapacidad más desarrollada que requieren como bien comentan de ese mediador comunicativo cómo llevan a cabo esas funciones fuera del centro siempre requieren de la figura del mediador para todo este tipo de situaciones no, no siempre requieren la figura del mediador existen personas sordociegas que pueden tener restos auditivos o restos visuales y pueden realizar esas actividades de la vida diaria de manera más o menos autónoma además ellos también con anterioridad habrán aprendido a orientarse en el medio a moverse en la ciudad pero en cambio hay otro tipo de personas sordociegas que a lo mejor no tienen restos visuales o no tienen restos auditivos o a lo mejor su nivel de funcionalidad en la vida es inferior o se sienten inseguros y necesitan la labor del mediador comunicativo aquí en el ciclo se enseñan a los mediadores todo tipo de recursos para que orienten y guíen a las personas sordociegas y además también les puedan enseñar a que sean lo más autónomos posibles ahora que estamos hablando de los dos de los mediadores y de las personas con discapacidad comenzaba precisamente preguntando a los oyentes si alguna vez se habían preguntado cómo se comunican las personas sordociegas lógicamente es imposible ponerse en su lugar pero sí es cierto que siempre destacamos las capacidades especiales que desarrollan las personas que se enfrentan a este tipo de discapacidades visuales auditivas de cualquier tipo capacidades que el resto de la sociedad no hemos tenido que poner en práctica durante nuestra vida en el caso del ciclo formativo ¿a quién le resulta más complicado aprender las técnicas de comunicación? ¿a los propios alumnos con sordoceguera o aquellas personas que van para formarse como mediadores comunicativos? Sí en realidad alumnos con sordoceguera no acuden al ciclo sino que son alumnado que pretende aprender todos los sistemas de comunicación que requieren las personas sordas sordociegas o con dificultades de lengua y habla evidentemente no es lo mismo nacer sordociego que adquirir la sordociguera a lo largo de la vida entonces cuanto más pronto te quedes sordociego pues más dificultades tienes para desarrollar tu capacidad de lenguaje y aprender un sistema de comunicación ¿al alumnado qué es lo que más le cuesta? pues en general si viene motivado viene con ganas y demás sí que es verdad que el el saber que los alumnos vienen con como tú has dicho previamente pues sin saber realmente cómo vive o cómo experimenta una persona sordociega entonces hacer el chip el cambio para saber que una persona sordociega no te está viendo no te está oyendo les cuesta mucho adaptarse a esa situación pero bueno aquí estamos para enseñarles y al final pues acaban consiguiendo y alcanzan y encuentran el chip para hacer accesible la información imagino que para ustedes como directora como profesoras sea muy enriquecedor ayudar a estas personas con discapacidad a que se formen a que vayan adquiriendo este tipo de técnicas tiene que ser pues como digo enriquecedor y llenar de orgullo ver cómo se van formando y cómo van aprendiendo con el paso de las clases así es las personas sordociegas con las que después van a trabajar nuestros mediadores comunicativos nos dan el feedback que están muy contentos y que salen realmente muy bien formados hay una calidad formativa aquí de calidad y bueno mi compañera Ana Frances os puede explicar bueno la inserción sociolaboral que tiene el ciclo que es la responsable de las prácticas al final el profesor perdón el alumnado que sale del ciclo un ámbito en el que suelen demandar mucho su presencia es en el ámbito educativo bien para atender a niños sordos que están en centros educativos o bien para atender a niños sordociegos que bien están en un centro de educación especial o en un centro normalizado también ayudan a domicilio a personas sordociegas hay profesionales que incluso trabajan como técnicos dentro de las asociaciones de personas sordas y la verdad es que cada vez la demanda es mayor cada vez son más las personas con necesidades comunicativas en distintos ámbitos educativo laboral social y cada vez es más necesaria la presencia de mediadores y hay bastante inserción laboral y la verdad es que el feedback que recibimos es bastante positivo por parte de todos los usuarios que bueno y que importante es esta labor que se realiza como decimos en el centro de formación profesional López Vicuña en Palencia les quería preguntar también en qué punto exacto o aproximado nos podemos encontrar en este momento del proceso me refiero en cuanto a la integración si queda todavía mucho camino por recorrer para la integración de estas personas sordociegas de personas con discapacidad o cada vez la sociedad está más preparada para integrar a las personas que presentan algún grado de discapacidad bueno la verdad es que todavía queda mucho mucho por conseguir una integración real y una inclusión real es algo por lo que las personas sordas y sordociegas estamos luchando en nuestro día a día para derribar estas barreras comunicativas que en diferentes ámbitos de la vida diaria pues nos encontramos todavía con muchas dificultades pero gracias a estos ciclos y a estas formaciones que se imparten en este caso la mediación comunicativa vamos derribando esas barreras y es por ello que las personas sordas sordociegas somos más autónomos y la última yo creo que en este caso me la puede responder la directora Silvia Curiel pero bueno si cualquiera de las cuatro considera que tiene que aportar algo al respecto estamos encantados de poder escucharlas les quería preguntar por las ayudas en el caso de las administraciones de los gobiernos si reciben subvenciones si reciben ayudas sobre todo de forma económica para poder impartir este tipo de cursos poder impartir este tipo de ciclos o en cambio sienten que les falta este tipo de contribución por parte de las administraciones y de las organizaciones bueno pues nosotros impartimos el ciclo de mediación comunicativa gracias a un régimen de concierto educativo con la consejería de de Castilla y León entonces bueno el régimen de concierto implica que que recibimos dinero digamos para para el pago de profesores y y bueno para gastos que tengamos o sea que bueno que en ese sentido estamos satisfechos bueno pues ha sido un verdadero gusto un verdadero placer compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León con Silvia Curiel que es la directora del Centro de Formación Profesional López Vicuña y con tres de las profesoras con Celia de la Rosa con Ana Isabel Francés y con Elena Aparicio que como digo son profesoras en este ciclo formativo superior de mediación comunicativa para ayudar a esas personas que presentan dos discapacidades discapacidad visual y discapacidad auditiva personas sordociegas que se forman y también esos mediadores comunicativos gracias al trabajo que se realiza en centros como el Centro de Formación Profesional López Vicuña en Palencia Celia Elena Ana Isabel y Silvia muchísimas gracias a las cuatro y enhorabuena por el trabajo que realizan que sin duda hay que ponerlo en valor y es muy importante un fuerte abrazo gracias a ti gracias un abrazo vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez un abrazo Este sonido que están escuchando de fondo es el de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, una sinfonía que va a sonar durante estos días en las nueve provincias de la comunidad. El motivo, porque la Hostil va a llevar a cabo la novena Maratón de Música Solidaria, que desde hoy y hasta el jueves de esta semana interpretará 20 conciertos en diferentes centros de educación especial y residencias de mayores de Castilla y León. El objetivo de esta gira, esta Maratón Solidaria, es acercar la música a todos los rincones de la comunidad y que sea disfrutada por todas las personas, apostando por la música como una herramienta de integración y cohesión social. Suena interesante, ¿verdad? En realidad, seguro que se están preguntando dónde y cuándo se van a celebrar los 20 conciertos. Estas preguntas se las va a responder el gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Jesús Herrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de contestar a estas cuestiones, cuéntele a los oyentes de Viverradio en qué va a consistir esta Maratón de Música Solidaria por nuestra comunidad. Bueno, pues como bien has comentado, tenemos 20 conciertos, ni más ni menos, en las nueve provincias de Castilla y León y nos acercamos, bueno, a personas que quizás tienen más problemas de accesibilidad a todos los conciertos que hacemos en nuestra sede y, bueno, en concreto este año nos acercamos a los centros de educación especial, pues para los niños y los jóvenes con diversidad funcional, acercarnos a ellos, actuar desde cerca y también para cuidar de nuestros mayores en distintas residencias. Y como bien has comentado, en cada una de las provincias, hoy ya hemos estado en León, en Palencia y en Segovia y, bueno, mañana estaremos en Burgos, Valladolid y Zamora y el jueves remataremos con Ávila, Samanca y Soria. Al igual que otro pase también aquí en Valladolid. Son conciertos, como decimos, 20 en total por las nueve provincias de Castilla y León. Hablaba usted de esos centros de educación especial, de las residencias de mayores de nuestra comunidad. Es importante acercar la música, acercar en este caso la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que es cultura, ¿no?, a todas estas personas que por sus condiciones, por su situación personal, generalmente están alejados, ¿no?, de todo este tipo de conciertos, de este tipo de, bueno, pues de eventos, ¿no? Desde luego, y también para el proyecto de la orquesta es muy importante el sentir de cerca el impacto que puede tener la música. Obviamente nosotros cuando tocamos en el Centro Cultural Miguel de Libes, con toda la influencia de público, todo el entusiasmo, pues son momentos muy bonitos. Pero se queda un poco en ese reconocimiento, un poco desde lejos, ese aplauso a un mínimo de 10 metros, ¿no? Pero al acercarnos a los centros de educación especial y a las residencias de mayores, se comparte también la experiencia. Los músicos charlan con aquellas personas con las que han compartido la música. Y desde luego se pone muy de manifiesto la necesidad, ¿no?, pues porque pueden compartir las emociones que han tenido y, bueno, y también rompe mucho la rutina que existen en estos centros. Entonces se convierte en el momento realmente entrañable, muy bonito y eso aporta a los dos lados, tanto a las personas que lo han escuchado como a las personas que tocan. Se convierte realmente en uno de los momentos más especiales del año y en los que la música realmente toma relevancia en un impacto incluso mayor a lo habitual. Ya son nueve ediciones, es un proyecto consolidado, pero pese a estar ya consolidado durante nueve años, no deja de ser un proyecto pionero en España, que utiliza la música como vehículo integrador y de cohesión social. Esto también, lógicamente, hay que ponerlo en valor, ¿no?, que desde Castilla y León, desde la Orquesta Sinfónica de nuestra comunidad, se llevan a cabo este tipo de actividades. Sí, desde luego es importantísimo, además de ser una de las mejores orquestas de España, pues también es una orquesta que está muy involucrada con temas sociales, porque la música tiene este impacto, digamos, social, que va más allá de tocar muy bien la música, sino de aportar algo también a sectores desfavorecidos. Y, efectivamente, ya se han hecho unas cuantas ediciones, pero que se vieron interrumpidas por la pandemia en el 2020. Entonces, la última edición que se hizo fue en 2019. Y hasta ahora, por distintos temas, tanto sanitarios como de reestructuración y demás, pues no se ha podido rescatar. Entonces, estamos especialmente contentos con esta novena edición, porque garantiza la continuidad del proyecto y que, efectivamente, se pueden volver a hacer cosas de este tipo que son tan, tan interesantes y tan enriquecedoras. Lógicamente, son conciertos completamente gratuitos. Como decimos, van a estar en centros de educación especial y residencias de mayores de Castilla y León. ¿También pueden acceder a estos conciertos, por ejemplo, familiares, allegados, de estas personas que se encuentran en los centros y en las residencias? Bueno, cada uno de estos centros tiene sus peculiaridades en cuanto a acceso de invitados. Entonces, yo, sin duda, a aquellos familiares que estén interesados, les invitaría a ponerse en contacto con los centros, tanto de educación especial como la residencia. Y, por supuesto, que ellos gestienen, según sus protocolos, las visitas y, sobre todo, el poder compartir este momento tan bonito de música. ¿Y cuál es la duración de estos conciertos? ¿Durante cuánto tiempo van a poder estar disfrutando de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León? No son conciertos al uso. Los músicos están preparados como para poder adaptarse a las circunstancias específicas. Ellos han preparado un repertorio más corto que el habitual, pero, claro, también al ser entornos como centros de educación especial. Y, además, pues tenemos que estar muy seguros de que la comunicación llega bien a quien nos está escuchando. Y, entonces, pues quizás se tocan de otro modo, quizás se acorta o se repite. Este formato permite que haya una mayor flexibilidad. Y, sobre todo, lo más importante es que nos adaptemos perfectamente a quien nos está escuchando, para que ese momento de compartir música, pues tenga un valor también didáctico y adaptado a cada una de las personas que están participando. Lo comentaba usted hace unos minutos rápidamente y, si le parece, vamos a poner el foco en ello, porque los oyentes están deseando, lógicamente, saber dónde y cuándo se celebran estos 20 conciertos de la Maratón de Música Solidaria de La Hostil. Vamos por orden, si le parece. La Maratón ya ha comenzado, lo ha hecho esta mañana con seis conciertos programados para el día de hoy en las provincias de León, Segovia y de Palencia. No sé si tiene usted delante la relación de todos los centros donde se llevan a cabo estos conciertos, si no, yo sí que la tengo, pero, como decimos, ya han comenzado. En León, en Palencia y en Segovia, hoy martes. Exactamente. Hemos estado esta mañana a las 11 en la Residencia de Personas Mayores de la Avenida Portugal de León, después en el Centro de Educación Especial de Nuestra Señora de Sarado Corazón. En Palencia hemos estado en el Centro de Educación Especial Carrechichilla y en la Residencia de la Avenida Ponce de León. En Segovia hemos estado en la Residencia de la Terretera de Valladolid y en el Centro de Educación Especial de Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces, estos seis conciertos ya han tenido lugar y mañana nos esperan en Burgos, Valladolid y Zamora, especialmente en Burgos, en el Centro de Educación Especial Fray Pedro Ponce de León y en la Residencia de Mayores de las Cortes. En Valladolid estaremos en el Centro de Educación Especial Número 1 y en la Residencia de Apartisol y en Zamora, en el Centro de Educación Especial Virgen del Castillo y la Residencia de la Avenida de Obispo Acuña. Y para el jueves, eso es, ocho conciertos para el jueves. El jueves tenemos incluso dos conciertos más, en Ávila, en la Residencia de la calle Rufino Martín Velasco y en el Centro de Educación Especial Príncipe Don Juan. En Salamanca estamos en el Centro de Educación Especial Reina Sofía y en la Residencia de Mayores de San Juan de Sabún. Después en Soria estamos en la Residencia de Los Royales y en el Centro de Educación Especial Santa Isabel. Y en Valladolid el Centro de Educación Especial Número 1 y la Residencia La Rubia de la carretera de Rueda. También es importante destacar que en todos estos nueve Centros de Educación Especial nosotros también participamos activamente cada semana impartiendo clases de música. Nosotros tenemos un programa en el que miembros de la orquesta o otros profesores de música de Castilla y León digamos que hacen un seguimiento a lo largo del año proporcionando educación musical tanto en Centro de Educación Especial como en algunos centros ordinarios que están en riesgo de exclusión social. Entonces todo esto se engloba dentro de un proyecto socioeducativo mucho más grande. Entonces eso desde luego pone... O sea, así que sea evidente cómo la orquesta se implica a nivel social sobre todo favoreciendo a colectivos que quizás lo tienen un poquito más difícil. Y es muy importante, lógicamente, llevar a cabo este trabajo como lo está haciendo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También hay que darle voz, hay que darle difusión y por eso hemos querido compartir estos minutos con Jesús Herrera, con el gerente de la Hostil en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Acaban de escuchar cuál es este proyecto, la novena edición de la Maratón de Música Solidaria con 20 conciertos que se están llevando a cabo en centros especiales y en residencias de mayores de nuestra comunidad desde hoy martes y hasta el jueves en las nueve provincias de Castilla y León. Y si no les ha dado tiempo a apuntar, si no les ha dado tiempo a tomar nota de dónde se van a desarrollar todos estos conciertos, es muy sencillo. Se pueden escuchar el podcast de Vive Radio, de Vive Castilla y León, en la web viveradio.es o si escriben en internet, en Google, Maratón Música Solidaria Hostil, Orquesta Sinfónica Castilla y León, van a encontrar también toda esa relación de conciertos que se han publicado también lógicamente en los diferentes periódicos del grupo Promecal. Jesús Herrera, gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, enhorabuena por el proyecto, por llevar a cabo todas estas iniciativas solidarias que son muy importantes para acercar la cultura, como usted dice, a todos esos colectivos que lo tienen más complicado. Y ha sido un gusto compartir estos minutos con usted en Vive Radio, en Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo. Faltan 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a hacer nada, una pausa muy breve. Y ya se pasa por aquí nuestro compañero Daniel González para repasar todo el patrimonio de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información. He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Pude ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor. Nada como el lunar que me atrapa y que tú estás al sol. Vi mil vueltas al mundo, pero no pude ver nada que se parezca a ti. Conocí a Ibarra y a su chica en un vuelo low cost. Sin embargo, en tu armario hay vestidos que vuelen mejor. Las alfombras de pesa, besaron mis pies pertenece. Te has dejado ver que en tu mirada no solo hay ator. ¡Vámonos! Di mil vueltas al mundo, pero no pude ver nada que se parezca a ti. Diez minutos, diez minutos exactos para llegar a las dos de la tarde en este martes 12 de marzo del año 2024. Están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León, donde ya lo saben, repasamos toda la actualidad referente a nuestra comunidad. Una comunidad como la nuestra, donde el patrimonio es tan importante. Y para hablar sobre patrimonio, para hablar sobre todos estos asuntos, tenemos como siempre al número uno, la sintonía de Vive Castilla y León, a nuestro compañero Daniel González. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Hoy no te quejarás, que te he dejado diez minutos, ¿eh? Sí, 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 muy bien, muy bien. Siempre me dices que te he dejado nada, cinco, seis, siete. Hoy tiene diez minutos para contarnos muchas cosas, cosas muy interesantes, ya se lo adelanto, Daniel González. Y vamos a comenzar por ese reto que se ha logrado, que se ha conseguido en la localidad de Bercianos del Páramo, donde van a arreglar el tejado de su ermita gracias a más de 350 padrinos. Eso es, lo contamos aquí cuando la campaña de micromecenazgo comenzó, Bercianos del Páramo. Una localidad de 580 habitantes veía como la cubierta del presbiterio de su ermita estaba en su peor momento, haciendo peligrar lo que se resguardaba dentro, que era un retablo y una escultura de un cristo que previamente habían sido restaurados con la generosidad de los vecinos. Necesitaban para reparar la cubierta 18.000 euros. Y como no podían recaudar tanto dinero de los propios vecinos, decidieron traspasar las fronteras de su municipio y abrirse a la solidaridad de todo aquel que quisiese. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de una campaña de crowdfunding con el apoyo de la plataforma de Hispania Nostra. Y hoy, a falta de 19 días para que finalice la campaña, no solo han conseguido recaudar esos 18.000 euros, sino que se han pasado de esa cifra y ya llevan más de 20.000 euros con más de 350 mecenas. Qué bueno, o sea, más de 2.000 euros por encima de la cifra que se habían fijado, que se habían estipulado para alcanzar, con 19 días de antelación. Esto es todo un hito, porque es verdad que hablamos de algunos procesos de microenvecenazgo que desgraciadamente no se llega a alcanzar la cifra que esperan. En este caso les han sobrado hasta 19 días. Exactamente. Les han sobrado 2.000 euros, les queda todavía 19 días para recaudar más. Entonces, claro, al final les va a sobrar dinero. ¿Y qué van a hacer con ese sobrante? Pues la cofradía que gestiona este templo, esta ermita, ha asegurado que el sobrante se utilizará para arreglar la cubierta de la sacristía y la instalación de un baño. Y también se abaraja la recuperación y restauración del pendón concejil del pueblo que duerme en la propia ermita. Y la pregunta que se harán muchos es, ¿cuál ha sido la clave de su éxito? Como decías, ¿cómo puede ser que se hayan pasado tan pronto de la cifra que querían? Algunos estarán tomando nota a ver cuál es el secreto. Sí, sí, pues el secreto es el original. Ellos decidieron, cuando tú vas a donar en una campaña, tienes una recompensa normalmente. Ellos decidieron hacer una recompensa poco común, que era grabar el nombre de los mecenas en las tejas que luego se utilizarían para reparar la cubierta de esta ermita. La hacen con un láser para que no se borre. Y bueno, pues es llamativo. Puedes ponerle el nombre, en un pueblo leonés, en una ermita de un pueblo leonés, tu nombre es el tejado. Puedes decir que parte de esa ermita es tuya. Exactamente. Si no fuera por ti, a lo mejor habría una gotera, porque tienes ahí una teja con tu nombre. Sí, sí. Esa es la idea, hacer lo tuyo. Entonces, es original y por eso han pasado de ese objetivo. Hay una curiosidad que tengo, y no es por... No, no te voy a meter en ningún compromiso, porque tienes tablas suficientes para responder, pero siempre estamos hablando de proyectos, de crowdfunding, de micromecenazgo. Me llama la atención o me produce curiosidad conocer si alguno... Seguro que en alguno has participado, pero si es habitual en el que alguna vez digas, oye, voy a participar en este proceso de crowdfunding. No se puede participar en todo. Si nos sobrará el dinero, lo haríamos. Pero alguna vez sí que hay alguno que especialmente, no sé si es por cariño, con el patrimonio que están deseando, pues no sé, si reformar, si conservar, pero seguro que alguna vez has participado en alguno. Sí, sí, he participado en varios, en varios. Depende, a ver, no en todos. No digas en cuáles, para que nadie se enfade. No digo en cuáles, pero sí, de hecho ha habido un caso en el que me he hecho directamente de la asociación que estaba luchando por recuperar, en este caso era una iglesia en ruinas. Entonces, sí, yo también lo vivo y también le doy difusión, que es una forma también de ayudar. Sí, es una forma de ayudar porque no todo es, como bien dices, el dinero, sino también dar esa difusión ayuda a que muchas otras personas que no conocían ese proyecto decidan colaborar de una u otra manera. Si es invirtiendo dinero, pues muchísimo mejor. Ya te digo que te va a echar, vamos, te va a arder el teléfono después de esto porque te van a llamar desde diferentes campañas para decir, oye, colaboras con nosotros en nuestra difusión. O que me contraten directamente. Yo encantadísimo. O sea, están pidiendo dinero y tú quieres que te lo paguen a ti por... Hombre, en una campaña de comunicación de crowdfunding también lleva su trabajo. Eso es, es muy importante y sobre todo ser original, como en el caso de las cejas de Bercianos del Páramo. Vamos a pasar a otro asunto que no quiero yo que pises ningún charco, Daniel, porque el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha anunciado un incremento de presupuesto para restaurar patrimonio en nuestra comunidad. El anuncio vino el pasado jueves, cuando Gallardo aseguró que el presupuesto destinado a la restauración y conservación del patrimonio crecerá hasta llegar a los 50 millones de euros, que supone un 76% más que el año anterior. El vicepresidente destacó que para la Junta del Patrimonio no solo es un legado histórico que sentimos el deber de conservar y transmitir a las siguientes generaciones, sino que lo percibimos también como un recurso que puede ser también fuente de ingresos. Es una línea que realmente no es nueva y que lleva años ya implementándose. Pues desde la Dirección del Patrimonio de la Junta de Castilla y León llevan impulsando lo que se llama la colaboración público-privada en la gestión del patrimonio. Básicamente significa que si el pueblo no se mueve por cuidar su patrimonio, las instituciones tampoco lo harán, porque ya no solo vale con restaurar, ahora también se busca una gestión posterior, una utilidad para ese monumento restaurado y que sirva para crear riqueza en el pueblo, algo muy necesitado, sobre todo en el medio rural de Castilla y León, bastante herido por la despoblación. Eso es, no solo invertir para restaurar, para conservar algún proyecto concreto, alguna parte de nuestro patrimonio, sino una vez restaurado, sacarle partido, sacarle rédito. Que tenga una utilidad, pero para ello es fundamental que el pueblo, el pueblo que tenga ese monumento, se mueva. Del primer paso, ¿no? Del primer paso, porque si no las instituciones, salvo que sea BIC, que sea Bien de Interés Cultural, que eso siempre es fundamental, cuando algo es Bien de Interés Cultural, ya la administración está obligada por ley a mantener ese monumento, además de hacerlo visitable. También te digo que esto muchas veces ni se cumple, anda que no hay monumentos por toda Castilla y León que son Bien de Interés Cultural y que están abandonados y no parece que vaya a haber ningún plan para ellos, o que son propiedad privada y que deberían ser visitables y que no se pueden visitar, precisamente porque los propietarios no ponen horarios para visitarlo, pero por ley es obligatorio. Pero es importante, si es el alcalde de algún pueblo, de alguna pequeña localidad, el primer paso lo tienen que dar ustedes, llamar a las puertas, levantar el teléfono y solo así podrán conseguir ese apoyo. Nadie se lo garantiza, pero es el primer paso. Si no se mueven ustedes, las administraciones no van a llegar a su casa a decirles oye, vengo a ayudarte. Exactamente, sin ir más lejos. Versiones del Páramo, el caso anterior, que es lo que hicieron los vecinos, la ermita, esa ermita realmente artísticamente, arquitectónicamente, no tiene nada que llamar la atención. Es bastante cuadricular, así que por dentro tiene un... un retablo y un cristo, que son más o menos valiosos, pero por fuera no tenía mucho de valor. Pero los vecinos fueron los que directamente fueron a Hispania Nostra en este caso y a la gente, a la generosidad, para que les diesen dinero para reparar su cubierta. Y al final es algo que se lleva mucho, que está teniendo mucho éxito, que se han restaurado iglesias. Se han levantado ruinas, monasterios son ruinas que estaban totalmente abandonados y se han convertido en prácticamente un recurso turístico que es de los más visitados. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en el monasterio de Santa María de Río Seco, en las Merindades de Burgos. Hace unos años, en 2018, estaba totalmente abandonado, no lo conocía casi nadie, hasta que llegó un grupo de voluntarios, empezó a limpiar las ruinas, empezó a hacer visitas guiadas, y ahora es el segundo monumento más visitado de las Merindades en la comarca de Burgos. Entonces, las cosas pueden cambiar siempre que los vecinos se muevan. Eso es, hay que moverse, hay que currárselo, y solo con el trabajo pueden llegar esos frutos. Hemos comentado dos noticias positivas, ahora toca hablar de una negativa, porque hay tres nuevos bienes de Castilla y León Dani que han entrado en esa lista roja de Hispania Nostra. Eso es, y uno de ellos, de hecho, es un bien de interés cultural que llama la atención. Y es con el que vamos a empezar. Se trata de la iglesia parroquial del pueblo salmantino de Rágama, Limítrofe, con la provincia de Ávila. Es un templo románico mudéjar del siglo XIII, con luego reformas posteriores en el siglo XVI. De sus bienes, ¿qué destaca? Pues en el ábside encontramos la típica arquería mudéjar, también encontramos dentro, en el presbiterio, en el techo, un artesonado muy valioso, de los más valiosos de la provincia de Ávila, y también un retablo barroco muy interesante. Está en la lista roja, ¿por qué? Porque todos estos elementos que lo hacen valioso están en peligro. Grietas, está mal conservado, también tiene algunos problemas en los paramentos, pegotes de cemento, han entrado pájaros, palomina, entonces hay un poquito de problemas en esta iglesia, que ya te digo, es bien de interés cultural. Y tenemos otros dos bienes, muy rápidamente, que también son palomares, ¿no? Sí, tenemos palomares, que es un icono de la comarca de Tierra de Campos, que abarca buena parte del interior de la comunidad, y esta semana han entrado dos, el conjunto sur de Guaza de Campos y otro conjunto de palomares en Torremormojón, los dos en la provincia de Ávila. Pues estaremos muy pendientes, lógicamente, de estos palomares, de estos tres nuevos bienes de Castilla y León, que han entrado a formar parte de la lista roja de Hispania Nostra. Daniel González, como cada martes, un gusto, un placer, compartir estos minutos hablando de patrimonio contigo en Vive Castilla y León. El placer es mío. Nos acercamos a las dos de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Volvemos a las dos y cuarto con más Vive Castilla y León. No pude ver nada que se parezca a ti.